A ver, ¿dónde está? Hacia acá, hacia acá. Permiso, acá está la cámara. A ver, acepté el reto de Arturo Duarte. Aquí estoy cumpliendo, creo, con un fin noble y un buen uso que se le puede dar a las redes sociales. Creo que la humanidad tiene una enorme fuerza para podernos unir sobre cosas y fines nobles. Ahí va un donativo. Gracias por permitirme no mojarme, pero ojalá esto no se acabe aquí. Y creo que el mundo necesita de poder sellar. Sinaloa tiene muchas necesidades y creo que hay muchas por las cuales podemos donar y no mojarnos. Muchas gracias a los jóvenes de Nuevares y felicidades. Así es que esta agua no la desperdicio. La aprovechamos en un árbol. Me costó una lana no mojarme. Está helada. Felicidades. Bueno, muchas gracias.